¿Cómo para seguridad del pueblo de los cristianos fue preso el quibio con muchos principales indios y cómo huyó por negligencia de los que le guardaban? Ya estaban en orden todas las cosas de la población con 10 o 12 casas cubiertas de paja, y el almirante pronto para partir a Castilla cuando el río que antes por la soberbia de las aguas nos había puesto en gran peligro, ahora nos puso en mayor por la falta de ellas, que habiendo cesado ya las lluvias de enero con el buen tiempo, se cerró la boca del río con la arena, de modo que aunque estábamos dentro tenía cuatro brazas de agua que era muy poca para la que se necesitaba. Cuando quisimos salir tenía media braza, con que quedamos encerrados dentro sin remedio alguno, porque era imposible sacar los navíos por la arena, y aun cuando hubiéramos tenido máquinas para hacerlo, estaba el mar tan revuelto que si la menor ola le arrojase a la orilla, haría pedazos los navíos, especialmente los nuestros, que parecían una colmena, agujereados todos por las culebras, por lo que nos encomendamos a Dios, pidiéndole nos diese lluvia como antes le habíamos pedido serenidad, porque sabíamos que lloviendo llevaría agua el río y se abriría la boca, como sucede en aquellos ríos. Y habiendo tenido noticia, por el lengua, de que el kibio o cacique de Beragua había determinado venir en secreto a quemar las casas y dar muerte a los cristianos, que los tenían muy enfadados por haber poblado en aquel río, pareció conveniente prenderle, con todos sus principales y enviarlos a Castilla, para castigo suyo y ejemplo y miedo de los otros, y que su pueblo quedase en servicio de los cristianos, y para hacerlo fue el prefecto con 74 hombres al pueblo de Beragua el día 30 de marzo. Y aunque llamo pueblo, es de advertir que en aquella tierra no hay casas juntas, que sus habitaciones son como en Vizcaya, distantes unas de otras. Cuando el kibio supo que llegaba el prefecto, empezó a decir que no fuese a su casa que estaba en una colina sobre el río Beragua, y para que no se huyese de miedo, determinó el prefecto ir a ella con cinco hombres, dejando orden a los demás, que viniesen detrás dos a dos distantes unos de otros, y que en oyendo disparar un arcabuz, cercasen la casa de manera que no escapase ninguno. Habiéndose acercado el prefecto a la casa, le envió otro recado el kibio diciéndole que no entrase en ella, que él saldría a hablarle, aunque estaba herido de una flecha. Esto lo hacen así para que no vean sus mujeres porque son celosísimos, y por esto salió hasta la puerta y se sentó en ella, diciendo que llegase a él solo el prefecto el cual lo hizo así, dando orden a los demás de que luego que él le agarrase de un brazo embistiesen. Habiendo llegado al cacique, le preguntó por su enfermedad y otras cosas de la tierra, por medio de un indio que tenían, que habían preso más de tres meses antes, cerca de allí y andaba con nosotros doméstica y voluntariamente, el cual tenía entonces gran miedo por el amor que nos tenía. Sabiendo que el kibio deseaba mucho matar a los cristianos, y porque no conocía aún nuestras fuerzas, creía se podría salir con ello fácilmente, por la multitud de gente que había en la provincia. Pero el prefecto se cuidaba poco de su temor, y fingiendo querer ver dónde tenía el cacique la herida, le cogió del brazo y como ambos tenían gran fuerza, el prefecto le sujetó hasta que llegaron los cuatro, y hecho esto, mandó disparar el cabuz y corrieron todos los cristianos de la emboscada, a su casa, donde había cincuenta personas grandes y pequeñas, de que se prendió la mayor parte, sin haber herido a ninguno, porque viendo a su rey preso, no quisieron ponerse en defensa. Había entre estos algunos hijos y mujeres del kibio y otros indios principales que prometían grandes riquezas, diciendo que en un bosque cercano había un gran tesoro y que todo le darían por su rescate, pero no contentándose el prefecto con aquella promesa, resolvió que antes que se juntasen los del contorno, se enviase a la nave, preso, aquí vio juntamente con su mujer e hijos y con los otros principales, y quedarse ellos allí, con la mayor parte de la gente para ir contra sus vasallos y parientes que habían huido. Tratando después con los capitanes y la gente honrada, a quien se debía encomendar la gente que le llevase hasta la boca del río. Se lo entregó a Juan Sánchez de Cádiz, piloto y hombre muy estimado, porque se ofreció a conducirle, llevando al cacique con los pies y manos atadas, y advirtiendo a este que le conducía, que tuviese cuidado de que no se escapase. Respondió quería que le pelasen las barbas si huía. Tomóle a su cuidado y partió con él, río abajo de Veragua y estando ya distante media legua, empezó el Quibio a lamentarse mucho de llevar atadas tan fuertemente las manos, de manera que movía a piedad a Juan Sánchez, y le desató del banco de la barca donde iba atado, teniéndole por el cabo, por lo cual viendo Quibio de allí a poco tiempo, que estaba entretenido Juan Sánchez en otra cosa, se echó al agua. Y no pudiendo tener firme el cabo Juan Sánchez, le dejó por no caer en el río con él, y llegada la noche con el rumor de los que andaban en la barca, no pudieron ver ni oír donde había tomado tierra, de modo que no supieron más noticia de él, como si fuese un peñasco que había caído en el agua. Y para que no sucediese lo mismo con los otros presos, siguieron su camino las naves, con bastante vergüenza del descuido e inadvertencia. El día siguiente que fue 1 de marzo, viendo el prefecto la tierra montuosa, llena de árboles y que no había ya pueblo ordenado, sino una casa en un collado y otra en otro y que sería muy dificultoso andar de una parte a otra buscando los indios, resolvió volverse a los navíos con su gente, sin traer ninguno de los suyos muerto o herido, y presentó al almirante, los despojos de la casa del Quibio que valdrían 300 ducados en espejos, aguilillas y canillas de oro que se meten en hiladas en los brazos y alrededor de las piernas, y cordoncillos de oro que a modo de corona se rodean la cabeza. Todo lo cual se partió, y sacado el quinto para los reyes católicos, repartió lo demás entre los que habían ido a la función, y al prefecto, en señal de la victoria le dio una corona de las que hemos dicho. Como habiendo partido el almirante para Castilla, asaltó el Quibio al pueblo de los cristianos en cuyo combate hubo muchos muertos y heridos. Proveídas entonces las cosas pertenecientes al mantenimiento del pueblo y a las constituciones y estatutos que para su gobierno había hecho el almirante, quiso Dios que lloviese tanto que creció el río de modo que volvió a abrirse la boca, por lo cual resolvió el almirante partir luego a la española con tres navíos para enviar socorro con la mayor diligencia, y así esperando bonanza y calma, porque el mar ni rompiese ni batiese la boca del río, salimos con los dichos navíos llevando las barcas delante. Aunque ninguno quedó tan limpio que no arrastrase por tierra, que si no fuese arena movible sería aún en la bonanza peligroso. Hecho esto, al instante pusimos con gran presteza dentro lo que habíamos sacado para aligerar los navíos al tiempo de la salida, y esperando de este modo a la larga costa, a una legua de la boca del río, el tiempo para navegar, quiso Dios milagrosamente que hubiese motivo para enviar la barca de la capitana a tierra, así por agua como por otras cosas necesarias. Y fue el caso que viendo los indios del Quibio que estando los navíos fuera no podían dar socorro a los que quedaban en la fortaleza, al punto mismo que llegó la barca a tierra, asaltaron el pueblo de los cristianos, no habiendo sido descubiertos por lo intrincado del bosque hasta que estuvieron a diez pasos de las casas. Daban al embestir grandes gritos, tirando lanzas a los que veían y a las casas que estando cubiertas con hojas de palmas, las pasaban fácilmente de un lado al otro y alguna vez herían a los que estaban dentro, por lo cual estando los nuestros desproveídos y muy ajenos de esta novedad, hirieron cuatro o cinco, antes de ponerlos en orden para resistir. El prefecto que era hombre de gran corazón, se opuso a los enemigos con una lanza, animando a los suyos y embistiendo animosamente a los indios con siete u ocho que le seguían con tanta pujanza, que los hicieron retirar hasta el bosque, que como hemos dicho, estaba cercano a las casas. Volvieron desde él a hacer algunas escaramuzas los indios, tirando sus azagallas y retirándose después como en el juego de cañas hacen los españoles, hasta que concurriendo entonces muchos cristianos fueron los indios castigados con las espadas y por un perro que los perseguía fieramente con que se pusieron en fuga, dejando muerto un cristiano y siete heridos, y entre ellos al prefecto con una lanza en el pecho. De este peligro se aseguraron bien dos cristianos, cuyo caso por contar la graciosidad de uno, que era italiano y lombardo, por la severidad de otro que era castellano, se debe contar y fue así. El lombardo, llamado Sebastián, iba huyendo furiosamente a esconderse en una casa, a quien dijo Diego Méndez, de quien se hará mención más adelante. Vuelve, vuelve atrás, Sebastián, ¿dónde vas? A quien respondió, déjame andar, diablo, que yo voy a poner en salvo mi persona. El español era el capitán Diego Tristán, a quien el almirante había enviado con la barca a tierra, el cual no salió fuera con su gente como si estuviera preso en el río, donde era la bulla y habiéndole preguntado a algunos y reprendido de otros de que no salía a ayudar a los cristianos, respondió a los que estaban en tierra, porque de miedo no se retiren a la barca si yo me acerco a la ribera, y perecerán todos, pues perdida la barca el almirante tendrá después peligro en el mar. Y por esto no quería hacer sino lo que le habían mandado, que era cargar agua y leña, a lo menos hasta que viese que los de la población tenían más necesidad de su socorro, y queriendo al punto tomar el agua para dar al almirante cuenta de lo que pasaba, determinó ir por el río abajo a tomarla hasta donde no se mezclaba el agua dulce con la amarga, aunque algunos le protestaron no hiciese aquel viaje, por los grandes daños que podían acaecerle de los indios y sus canoas, a que respondió que no temía aquel riesgo. Y que por esto había tomado tierra y era enviado del almirante. Y así siguió su camino el río abajo, que es muy profundo por dentro y muy cerrado de ambas partes, poblado de árboles que llegan hasta el agua, y tan espesos que apenas se podía tomar tierra, salvo en algunos sitios de los caminos que venían al río o donde se acababan las sendas de los pescadores y donde ellos esconden sus canoas. Al instante que los indios le vieron cosa de una legua el río abajo distante de la fortaleza, salieron de ambas partes, las más espesas, con sus barquillas o canoas y con grande grita le asaltaron por todas partes tocando cornetas, con mucha ventaja y atrevimiento, porque siendo sus canoas ligerísimas que un solo indio basta para gobernarlas y guiarlas a cualquier parte, especialmente las que son chicas o de pescadores, venían en cada una tres o cuatro indios, uno bogaba y los otros vibraban las lanzas y los dardos contra los de la barca. Y llamo los dardos y lanzas por el tamaño que tienen, que ellos verdaderamente son astas, y como no tienen hierro, les ponen a las puntas espinas o dientes de pez. No habiendo en nuestra barca sino siete u ocho hombres que bogaban con dos o tres soldados, no podían reparar los golpes de las muchas lanzas que les tiraban, con que necesitaron de dejar los remos y tomar las rodelas, pero era tanta la multitud de indios que llovía de todas partes, que arrimándose con las canoas y retirándose cuando les parecía, hirieron la mayor parte de los cristianos y especialmente al capitán, con muchas heridas, y aunque estuvo siempre firme, animando a los suyos, no le ayudó nada. Porque le tenían sitiado por todas partes sin poderse mover ni valerse de los mosquetes, hasta que a lo último le hirieron en un ojo con una lanza grande, a cuyo golpe cayó de repente muerto y a todos los otros les sucedió lo mismo. Si no es a un botero de Sevilla, llamado Juan de Moya, cuya buena suerte quiso que en medio de la batalla cayese en el agua y nadando por debajo salió a la orilla sin que nadie le viese y por entre la espesura de los árboles llegó a la población a contar el suceso de que se espantaron de tal modo los cristianos, que viéndose tan pocos y heridos la mayor parte, y algunos de los compañeros muertos, y estar el almirante en el mar, sin barca, con el riesgo de no poder llegar a donde pudiese enviar socorro. Determinaron de no quedarse donde estaba ni así al instante, sin obediencia, ni otra orden, hubieran partido de allí si no se lo impidiese la boca del río, la cual con el mal tiempo se había vuelto a cerrar. Porque no solo no podía salir por ella el navío que había quedado, pero ni una barca, porque el mar lo rompía todo, ni hubo persona que pudiese dar aviso al almirante de lo que les había sucedido. Pero él no corría menos riesgo en el mar, en cuya playa estaba surto, por no tener barca y estar con tan poca gente, por la que le habían muerto, por lo cual él y todos nosotros estábamos en el mismo trabajo y confusión que los que estaban en el fuerte, los cuales por el suceso del combate pasado y por ver venir el río abajo los muertos llenos de heridas y seguidos de los cuervos que venían sobre ellos graznando y volando, lo tomaron todo por agüero desdichado, con temor de que les sucediese lo mismo que a los otros. Mayormente viendo que los indios estaban muy soberbios con la victoria y no los dejaban sosegar un instante por la mala disposición de la población. Y es de creer que todos hubiéramos sido muy maltratados si no se hubiese tomado por buen remedio ir a una gran playa escombrada a la parte de oriente, donde fabricaron un baluarte con las botas y otras cosas que tenían, plantando la artillería en lugares convenientes con que se defendían, porque los indios no se atrevían a salir del bosque por el daño que recibían de las bombas.